Hola, mi nombre es Johanna Tapia. Mi emprendimiento es Cuyay Store y nos dedicamos a la venta de skin care y maquillaje. Cuyay Store es una idea de emprendimiento que nace antes de la pandemia y con motivos de ésta es que pudimos realizarlo. Nosotros nos dedicamos primero a la distribución del aceite de coco y explicando todos los beneficios que este producto tiene. Luego empezamos a ampliar ya toda la gama de productos de skin care y maquillaje, no solo para mujeres, también para niñas tenemos box que incluyen scrunchies, vinchas, gloss y hasta mascarillas para que ellas también sientan su cutis renovada y fresca. Para varones tenemos cremas corporales, mascarillas y todo tipo de peel off para que puedan tratar su piel y nuestro producto principal el aceite de coco también está incluido hasta para nuestras mascotas. Tenemos box para mujeres, para adolescentes, todo de acuerdo al pedido del cliente o maquillaje según el color de su piel y también de sus gustos. A Cuyay Store los encuentras en redes sociales tanto Facebook, Instagram y Tik Tok como arroba Cuyay Store. Tenemos también nuestro WhatsApp el 944-955-448 para cualquier pedido. Tenemos zonas de delivery gratuito que es San Luis, Salamanca y Zambor. Otros distritos lo hacemos vía servicio de delivery. También hacemos envíos a provincia. Los medios de pago son yape, plin, transferencias, efectivo, cualquier medio de pago que ustedes quieran. Y recuerda que toda compra en Cuyay Store tiene su regalo adicional. Un agradecimiento a la Municipalidad de San Luis que nos brinda un espacio para todos los emprendedores del distrito para mostrar nuestros emprendimientos hacia ustedes. ¡Gracias el Luis Emprendedor!